¿Cómo están? Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. Estamos 1 de noviembre, iniciando noviembre. Ayer tuvimos una pequeña fiesta de Halloween, yo no sé cómo estoy vivo. Estoy un poquito herido el día de hoy, pero fíjense que, como es 1 de noviembre, es día de fiambre, ya les pasamos ahí un par de cacerías de fiambre, pero hoy les vamos a llevar la, ¿podría ser tercera cacería de fiambre? Realmente podría ser que sí, porque vamos a ir a recoger un fiambre que nos mandó, nos regaló, nada más y nada menos que Rosana, ¿verdad? Rosana y David Salazar. Sí, buena onda muchas, se les agradece ahí por el fiambre, nosotros que somos adictos al fiambre. Entonces vamos a traer el fiambre y les vamos a llevar un poquito el recorrido porque es en un lugar donde, hasta donde yo recuerdo, no ha habido recorridos mucha. No, ahí no. Entonces le vamos a dar vuelta a la cámara y les vamos a seguir explicando. Entonces miren pues, vamos a un lugar que se llama Proyectos 4 días, si no estoy mal, ¿verdad? Proyectos 4 días que están en la zona 6, si no mal recuerdo. Entonces ese es un lugar, como les digo, que no hasta donde yo recuerdo no hemos hecho ningún tipo de recorrido ni nada. Entonces por eso está interesante y fíjense que venimos bajando de carretera de El Salvador y Waze me mandó aquí por la zona 16, fíjense. Lo cual me llamó mucho la atención porque según yo íbamos a ver como que por la zona 1 y todo eso. Y este paso desnivel que es fácil perderse mucho. Aquí está. Ahí está. Es que si uno no tiene cuidado, mano, agarre la vuelta que no es, el carril que no es y ya. Se jodió. Entonces fíjense que me mandaron, me mandó aquí por la Calzada de La Paz, asumo yo, asumo yo que vamos a agarrar por el área de la calle Martí y todo eso. Y me imagino que por ahí vamos a, me imagino que nos va a agarrar, vamos a subir aquí, Calzada de La Paz, vamos a atravesarnos el puente Belice y de ahí nos va a hacer cruzar ya para, para el área de zona 6 y todo eso donde, donde están los proyectos. Nosotros vivimos hace dos millones de años, porque ni siquiera fue un millón de años, sino que hace dos millones de años, vivimos en una colonia que se llamaba, ¿cómo se llamaba la colonia? Cipresales. Cipresales. Sí, vivimos en una colonia que se llamaba Cipresales, que estaba en la zona 6. Está. Está en la zona 6. Use the left lane to continue straight. Que de hecho, es por esas áreas. Acaban de los... Cerca de todos los proyectos que están ahí. Ajá. 4-3, 4-4. Sí, yo no sé, fíjense que yo no sé por qué les pusieron 4 algo, porque está, yo me recuerdo del 4-4 y así, entonces vamos al 4-10 ahorita, fíjense. Pero sí es 4 algo, no sé por qué les pusieron 4 algo, el 4 no entiendo por qué es, pero sí se llaman los proyectos. No sé si hay 4-1, me imagino que ha de haber, ¿no? Porque si hay 4-4 y todos esos, hay 4-10, me imagino que ha de haber 4 algo. Pero bueno, la cosa es de que, ya que un montón de bodegas nuevas se han hecho aquí, mucha gente tenía rato de no pasar por aquí, la cosa es de que vamos aquí pasando por la calzada de La Paz. Ah, y si miran todo nubladón y toda la cosa, no crean que es de tarde. Estamos a las 11 de la 11 de 55, casi 12 del mediodía, pero fíjense que está pasando un huracán cerca de las costas de Guatemala. Ah, pucha, eso me está diciendo que siga recto. Miren qué interesante. El puente de las vacas. De hecho, vamos a pasar abajo del puente de las vacas. Se ha trasladado a doña Lilian, muchas veces hay una voz por ahí misteriosa. Miren, pues, según yo, íbamos a cruzar aquí. Chao. Miren, pues, miren cómo se atravesó ese cuate, ¿verdad? Aquí uno lleva la vía, pues, pero bueno. Pues miren qué interesante. Esta ruta, si nunca la había tomado, fíjense, yo siempre cruzaba donde se atravesó el chao. Pero cruzábamos y terminábamos subiendo hasta la C9, pero, pero, pucha, hoy sí, hoy sí ruta totalmente desconocida. Aquí estamos abajo del puente de las vacas, ¿eh? Donde pasaba el tren y esperemos que pase próximamente el tren. Y ahí está el Belice. Y a la par está el puente de Belice, cabal. Está el puente de Belice. Y vamos pasando abajo del puente de Belice, abajo del puente de las vacas. Yo no, no recuerdo dónde vamos a ir a salir aquí, fíjense. Esto sí, para mí es un misterio. Creo que sí he entrado de este lado, pero. ¿Qué vamos a ir a salir a la Martí? Simón, sí a la Martí, pero no sé dónde exactamente va a salir esto, pues. Ah, pucha, que hay semáforo. Casi me lo paso. Ve, pues, semáforo y todo, yo no sé. Hay una entrada, ¿ve? ¿A qué será esa entrada ahí? Un montón de carros entrando. Ese es el cementerio, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama ese cementerio? Los Cipreses. Los Cipreses. Ah, ¿en serio? Lo acabamos de pasar, se miraba ahí bien bonito. Ah, pucha, yo no sé qué quiere la entrada. Si puedes, con razón hay un montón de gente, porque es uno de noviembre, ¿no? Día de los muertos. No, hoy es el día de los santos. Hoy es día de todos los santos y mañana es el día de los santos difuntos. Ah. Ok, día de muertos. Todo lo conocemos como día de muertos. Bueno, aquí, ay, joder. Ahora está aquí haciendo cola. A todos nos está diciendo que crucemos. Ven, qué raro mucha. Se los juro que esta ruta jamás la he agarrado yo. Y por eso me metí así como no me debía haber metido. No me debería de haber metido de esta forma, mucha. Así es que las disculpas del caso. Bueno, logramos pasar. Y está bien interesante, fíjense. Sigo sin saber a dónde vamos. O sea, sé que vamos a salir a la Martí. Eso está claro. Pero ¿en dónde? No tengo idea. Y esta pasada de acá no. Sí, esta pasada de aquí no me la conocía mucha sinceramente. Esto es totalmente novedoso para mí. Porque para salir a la Martí incluso, yo no sabía que se podía aquí, fíjense, porque incluso cuando he venido otras veces acá, que venimos muy rara vez por acá. Yo seguía, cruzaba, a como les mencionaba ahí arriba, e iba a salir hasta el centro comercial este que se llama... ¿Cómo se llama este centro comercial allá arriba? No, hombre. Se llama... ¿Dónde está la Pizza Hot Metro Norte? Sí, Metro Norte, cabal. Centro comercial bien chilero. Voy a salir ahí, ahí hay un puente, te doy la vuelta en el puente y toda la cosa. Y ahí es donde voy a salir ya a la Martí, pero por aquí no sé, fíjense. A ver dónde salimos, va. Y como que si es una vía muy usada, porque hay un montón de carros pasando por aquí. Estas áreas no son muy recorridas por nosotros porque nos queda hasta el otro lado de la ciudad, literalmente. Miren, hasta un puentecito de acá también, miren. Puches. Estamos viendo apartamentos, miren. Zona 6, dice. Dos y tres habitaciones. A ver, creo que está a punto de dilucidarse el misterio de dónde chingados vamos a ir a salir. Grupo auto, no sé qué. Dice ahí. Macromix, dice. Ah, esta es una cosa de... Cemento. De cemento, sí, no. Ah. Voy a ir haciendo aquí a la orilla, aunque vayamos lento atrás del camión, porque no quiero que me pase lo de allá atrás que me metí en un carril que no era. Aunque vaya lento este chavo, nos vamos a ir a este lado, mucha. Porque como vieron aquí la gente... ¿Cómo es de curioso eso, va, mucha? Cómo de área a área de la ciudad cambia el estilo de manejo, ¿va? Porque vieron que allá que sí, obviamente yo no iba en el carril que tenía que seguir y toda la cosa. Y el chavo vieron que se echó el carro encima y porque él quería pasar primero. O sea, no sé cuál es la idea de la agresividad. Incluso aquí se vuelve de un carril, miren, me estoy dando cuenta. Yo creo que aquí ya estamos saliendo tipo barrio San Antonio o algo así. Claro. Le veo toda la... toda la pinta. No, yo vivo por allá, por aquí en la colonia donde vivía Sandra. No sé cuál es la colonia, no sé cuál es la colonia y no sé quién es Sandra. Entonces me quedo igual, man. Sí, doña Lilian está tratando de ayudar a dilucidar ahí el misterio. ¿De dónde vamos? Mucha, qué raro, mucha. ¿Dónde estaremos? Aquí se los juro que no sé ni dónde estoy aquí, mucha. Sé que estoy cerca de la Martí porque lo estoy viendo ahí en la... en el mapa. A ver, nosotros llamamos calle Martí, pero oficialmente, solo para dejar claro el registro, se llama José Mía y Vidaurre. ¿Qué se llama? Calzada José Mía y Vidaurre, se llama oficialmente, pero nosotros la conocemos como calle Martí. Calle Martí. Ah, sí, curioso. ¿Será que vamos a ir a salir al paso a desnivel? Vamos en la 25 avenida y cuarta calle, zona 6. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, no sé, no sé dónde estamos. Sí, yo creo que estamos aquí por el área de Cipresales o algo así, se me hace. ¿No? Cipresales era donde vivíamos nosotros, hermano, y no es aquí. En la línea Santa Marta. Ahí está la Martí. Sí, es aquí, por lo que les decía. Aquí yo sé que estamos en la Martí, pero no sé. Ah, acá salimos al semáforo. Hay un semáforo ahí. La Cuchilla. A la Cuchilla salimos. Sí, es el semáforo de la Cuchilla. Ve, pues. Aquí te vas a, pégate a tu derecha porque te va a sacar a la Martí de la derecha. Me está diciendo que cruce esta cosa. Vamos a cruzar, solo que de vuelta el camión. Bueno, vamos a salir de esta toalladera y se dice, pues, fíjense qué es la toalladera, porque yo creo que este par chocaron. Y me está diciendo que cruce en esta calle, fíjense. Y estos están ahí parados, entonces ese es el, ese es el relajo que hay aquí. Por este camión que le pegó un subecito ahí al otro carro. ¿Será que yo no vi que si le pegó? Bueno. Me hizo cruzar aquí esta cosa. Qué curioso, muchachá. Fíjense que, de verdad, no tenía ni idea. Ni idea que estas vías y rutas existían, mano. Ah, miren qué bonito el mural, miren el mural. El, el graffiti. A mí me gustan los grafitis, muchachá. Oigan. Sí, este de aquí adelante, por el poste, está bien bonito. Qué bonito está ese graffiti. Bueno, a ver. ¿Dónde iremos a salir? Y me está diciendo que cruce aquí también, Chample. O sea, ni siquiera me sacó la Martí, fíjense. Me está haciendo meterme por calles misteriosas. Me está metiendo así conmigo, Carla, a los interesales. ¿Será? Estiramos por las, ¿qué? Asociación de Jubilados de la Policía Nacional Civil. Chample. Ah, ¿aquí era donde se venía a sacar la licencia? ¿En dónde? Aquí, allá adelante, ¿ve? Ah, sí. ¿Migas tanto esos carros era donde se venía a sacar la licencia? ¿O tú la sacaste? Yo vine a hacer mi examen en un camioncito de una tonelada, mucha. Mecánico. Y va al Club Policía Nacional Civil, dice. Ahí está, Escuela de Formación de Oficiales de la Policía. La Academia. Ah, no, la Academia. La Locademia. Y pues, Chample, mucha. Hoy sí no sé ni dónde ando. Aquí jamás en mi vida había pasado, fíjense, en los cuarenta y pico de años que tengo de estar en este planeta. No recuerdo haber pasado por aquí. ¿Y sabemos a dónde vamos? Sí, ahí tengo la dirección. Ok, y tenemos como que ubicación, ¿no? No, solo dirección. Ok, se va a estar complicado eso. Ah, sí, pues. Esto creo que es lo que está en la parte trasera de la colonia Cipresales, ¿verdad? ¿O no? Está Marta. Todo eso sigue siendo la Academia de Policía. Aquí está... Escuela Ernestina Mena, viuda de, no sé qué, Reitz. Escuela primaria es. Ok. Escuela para niñas, número 57. A ver en qué bonito es ese graffiti. Ay, ese está lindo, de niños. ¿Y ahí otro? Sí. Ah, y ahí hay otro graffiti, qué bonito. Fíjense que me siento puro turista aquí en mi misma ciudad, muchachos. Están bien bonitos los grafitis. Y el área está bien chilera, bien limpia. No es por nada. Súper limpia. Hasta los desagües están bien despejados, bien limpios. Las banquetas, no se miran ni una basura. Un perrito. Un perruno. Está aquí lavando los carros. No, está, creo que es recogiendo basura. Está recogiendo basura, están sin un cabal, están limpiando. Sí, son los señores de la cuadría de limpieza de la municipalidad. Si me preguntan dónde estamos, no sé. No sé, y hay un montón de grafitis chileros. De hecho, esta pared es la de la colonia Cipresales, muchachos. Sí, pues, entonces aquí es Santa Marta. La pared de aquí de la izquierda es de la colonia Cipresales, muchachos. Casi seguro. Churros. ¿Dónde hay churros? ¿Dónde hay churros? Ahí hay una churrería. Señora Lilian, que vio una churrería ahí, pero yo no la vi. Ay, allá atrás decía, se venden gelatinas. Me recuerde de las gelatinas que compraba en bolsa en el mercado. Ahora ven, ven qué churros todos los grafitis estos. Sí, cabal, esta pared es la de la colonia Cipresales. Bueno, pucha, pero ya hay dos niveles y hasta tres niveles las casas, ¿ve? O sea, yo digo que esa es la, yo no estoy muy seguro, pues, pero yo digo que esa es la pared porque yo me recuerdo precisamente que cuando vivíamos ahí, nuestra casa, la pared trasera del patio daba cabal a una calle que se miraba así como esta. Que yo era chiquito y que me llamaba la atención de ver qué había en esa calle misteriosa que estaba atrás de la pared. Chable. Sí, entonces fíjense, pues, si es esta la pared y seguimos recto, vamos a ir a salir cabal a los proyectos. Yo creo que salimos como un bulevar o algo así más adelante. ¿Qué hay ahí? Churrascos. Churrasquitos. Torrejas. Las torrejas eran. Tenían torrejas. Qué rico. Qué rico, man. Se me hizo agua en la boca. Sí, pues, sí, yo entonces sí creo que esa es la Cipresale. Muchas veces tengo un 80% de seguridad. 80% de seguridad que sí era. Porque de hecho, me acuerdo que cuando venía en bus ahí, que me tocaba venir a veces en camioneta, el bus caía de este lado y yo tenía que entrar en una puerta así como molineta que había en la parte como que trasera de la colonia. Tienen un parque. Tienen un parque. Campo de foot. Campo de foot. Sí. Están los trofeos. Ay, campeonato. Para el campeonato. No, pues. Proyecto 410, dice. Proyecto 410. Proyecto 410. Vaya que no es 420, ¿verdad, mucha? Esa hollota estaba en caldo. Puchera, qué curioso por aquí, muchas. Se los juro que yo nunca, nunca había pasado por acá. Bueno, tal vez de pequeño, tal vez cuando les, como les digo, hace dos millones de años que veíamos aquí, pero. No, aquí pues hay unas Cipresales. Pero. No, por aquí no había pasado. Qué curioso, mano. Hay teléfonos públicos. Ahí están. Miren. Hay teléfonos públicos. Mano, aquí me sentí como que estoy en otro planeta ahorita. Hay teléfonos públicos todavía, ¿no puede ser? ¿Qué? La ropería. ¿Y se está volviendo un poquito más angosta la cosa? Una patrulla abandonada, logró. Una patrulla que sí está funcionando. Wow. Me está diciendo que cruce. Bueno, miren pues. Vamos a. Vamos a parar un cacho porque. Tengo que. Tenemos que averiguar dónde es la cosa, la dirección y todo lo demás. Vamos a seguir. Bueno, vamos a. No nos contestaron mucho a dónde estábamos llamando. Entonces, vamos a tratar de ubicar aquí la avenida. Estamos buscando la 20 avenida. 410, 23 avenida. No se entrará ahí. Entonces, según. Según Google Maps. Y según Waze. Si sigo aquí. Voy a ir a parar a la 20 avenida. En algún momento. Mientras tanto, les llevamos aquí los proyectos 410. Yo nunca había entrado aquí, la verdad. No conozco. No conozco. Un ambiente totalmente nuevo para mí. Panadería. Anita. Pancito. Pancito. Que andan pachamas ahí. No sé si la vieron. Ok. Dice. Esta es la 20 avenida. Ok. ¿Qué calle? 21. Híjole. Con que no vaya a ser para la derecha, ¿va, mucha? No, porque ahí dice 22. Esto tendría que ser para allá. Porque si es para la derecha, ya la jodimos porque es en la colonia cerrada y tenemos que regresar. Mientras tanto, les vamos llevando aquí la vuelta, ¿va, mucha? A ver. Va a ser de este lado. Ah, sé que sí, ya es 21. Va a ser de este lado. Bueno. No les vamos a sacar la casa por obvias razones de privacidad. Vamos a ver si la encontramos. Ahorita les quería enseñar ese rótulo de fresquito. ¿Se recuerdan de fresquito? Miren qué cosa tan bonita. Tenía todos los años de no ver ese rótulo. Fíjense que ese rótulo sin pajas. Ha de tener más de 40 años. Más, sí, pues, ajá. Más de 40 años. Ay, pero miren qué bonito porque lo tienen. La verdad que bien cuidadito. Un poquito sucio está, pero mejor porque le caiga. Yo no creo que estén cuidando nada. Yo creo que simplemente está. Ahí está. Pero está bonito. Qué fresquito, mucha. Y miren esa tienda. En esa casa. ¿Qué les parece que en la tienda hay un árbol de granadillas o granadinas o cómo es que se llaman? Miren. Ahí hay una, ¿ven? ¿Qué tal? No, pues. ¿Qué les parece? Interesante, mucha. Bonito estar por estas áreas. Pasamos a la tienda para que don Cristian probara. La coca de vidrio. ¿Por qué? Una coca en botella de vidrio, mucha. Ahora cuesta encontrar eso. Además que necesitábamos de algo. Anda medio herido don Cristian también. Entonces pasamos aquí a la tienda. Muy bonita la tienda. Nos atendieron súper bien. Todos súper amables. Y está aquí don Cristian con su... Yo creo que es la coca más barata que he comprado en toda mi vida también. Cuesta $3.50. $3.50. Creo yo. Si no, si mal. Entonces ahorita vamos a ver. Ahorita lo estamos consiguiendo sencillo. Ahorita. El tema era que teníamos un billete de A100. Y como íbamos a pagar solo un agua. Entonces tratamos de hacer sencillo. O sea, de cambio. Miren lo que nos dieron de cambio. Nos hicieron favor aquí de hacernos sencillo. De cambiarnos el billete para poder pagar. Miren esto. Nos hicieron sencillo pero con puro billete de A5. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Todos los billetes de A5. O sea, es un fajo de billetes de A5 que sales. Aquí dicen que sales en billetes de A5. Bueno, miren eso. Es un chorro. Bueno, vamos a pagar. Ahí está. Carrita ya apareció. Carrita Operación Fiambre ha sido un éxito. Ya ha sido todo un éxito. Y ya dice que aquí tenemos una combinación de un clavel con una granadina en casi que en el mismo lugar. Cierto. Sí, miren. Ese es el árbol de granadinas que les había firmado. Este de aquí es el clavel. La granadina es el más grande. Y ahí están las granadinas colgando. Sí, granadinas. Granadas son. Granadas. Sí. Ya había una rojita. Aquí está el aviento. Ahora quiero ver si les puedo hacer un zoom. Sí, ahí está. Está un poquito oscuro, entonces no muy se mira. Pero bueno, vamos a apagar y entonces ya seguimos. Estuvo épica la visita aquí ustedes. Mano, esa tienda es súper interesante. Es lo máximo una señora súper amable. Ella un poquito mayor y bien amable la señora. Nos trató súper bien. Y qué bonito. Cristian tuvo su primera experiencia ahí de tienda. De tomarse un agua en botella de vidrio en la puerta de la tienda. No muy se mira que es en prevista, miren. Y aquí viene doña Lilian. Hola. Entonces, un éxito. Ya tenemos nuestro fiambre. Muchas gracias, Rosana. Se mira delicioso ustedes. Lo que nos faltó fue traer unos cubiertos. Sí, para entrarle de una vez. Dice, doña Lilian, que hay unos cubiertos. Fíjate que nos venimos muriendo del hambre vos porque yo no he desayunado y lo último que yo comí fue un plato de poporropos como a las 3 de la mañana. Nada saludable, ¿verdad? Mucha. Pero sí, se mira delicioso. Vamos a ir ahorita a un almuerzo que nos han invitado también de fiebre porque hoy 1 de noviembre es día de comer, hermano. Entonces, vamos a ir a comer eso y seguramente este fiebre va a ser mi cena. Fijo. Entonces. Es un platote. Es inmenso. Gracias, Rosana y David. Se los vamos a mostrar ahorita al final del video. Esto lo guardamos en una cajita y todo, lo metimos ahí, pero se los vamos a mostrar para que vean el tremendo plato de fiebre que nos dieron, pero así inmenso, hermano. Es inmenso, hermano. Entonces, muchas gracias. Gracias, Rosana, de verdad, se te agradece miles y les vamos a sacar la salida del proyecto 410, muchas, porque yo se los juro, vivimos en Cipresales hace 2 millones de años. Yo llegaba ahí y ya, ahí me quedaba, pero no es toda la gente sacando sus fiambres. Sí, es que me estaba contando Karen, la hermana de Rosana, que hizo 80 libras de fiambre y ahorita está haciendo más, la sacamos. Bueno, aquí tenemos a Karen. Ella es la artista ahí del... Acercarse el micrófono ahí un poquito. Ella es la artista del fiambre. Ella es la hermana de Rosana. Hola, muchas gracias. Saludos, saluden a todos ahí. Muchas gracias por el fiambre. Se mira... Delis. Ojalá les guste. Se mira a Delis. Se los hice especial, ojalá les guste. Ah, qué buena onda. Muchas gracias. Sí, hombre, no se llama que no trajimos cubiertos porque si no, aquí le entramos de una vez. Mi esposo. Ah, qué tal, qué tal. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Y qué bonito el... Yo nunca había estado en el 410, fíjense, muchachos. No, no, nunca había entrado por acá hasta ahora. Pero qué bonito está. Hasta fuimos a la tienda ahorita a comprar y todo, nos sentimos así. Ah, qué bonito. Sí, un viaje al pasado. Exacto. Literal. Esta tienda es de las muy pocas que quedan de los propietarios de antes, ¿no? Sí, pues. Porque ahora es otro tipo de tiendas, como ustedes ya habrán visto en otras colonias. Claro, ya no se encuentran así. Exacto. Ya no se encuentran así. Sí, es de las pocas que van quedando. Pero muchas gracias, muchas gracias. Que alegre, disfrútenlo, ojalá que les guste. Gracias, gracias. Pues aquí estamos a la orden. No, buena onda. Gracias, pero no pasenlo. Pues sí. Lindos, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mucho. Buena onda, nos miramos. Nos vemos. Seguimos nuestro recorrido aquí por los proyectos 410. Qué bonito, en serio. Este sí es el... Y le decía a Cristian, fíjense, que este es como que digamos el área, el... ¿Qué podríamos decir? Barrio tradicional de Guate. Aquí sí es súper, súper tradicional de Guate. Sí, así como nos dijo el esposo de Karencita. Como salió el vidrio. Fue este paseo para acá, fue un regreso en el tiempo. Literalmente, mucha. Fue como, sí, yo me sentí como que hubiera regresado en el tiempo. Bueno, hasta la tienda, el rótulo de Fresquitop. Sí. Rótulo de Fresquitop, mucha. Y Cristian, y entramos a la tienda y Cristian, una coca, vaya. Solo habían de vidrio. Imagínense. Las más ricas ustedes. Cuesta encontrar Coca-Cola en botella de vidrio. No es que no las hagan, pues sí las hacen. O sea, tres cincuenta. Tres cincuenta de Quetzal la coca. Imagínense. Tres cincuenta de Quetzal la coca. O sea, guau. Sí, esto es un... Literalmente es un viaje en el tiempo. Bueno, para mí es un viaje en el tiempo. Para don Cristian es una nueva experiencia. Pues él no... No conoce mucho estas áreas. Pero, bonito. La verdad me gusta mucho. Está bonita el área. Yo sigo sorprendida de ver qué limpio está todo. Por acá, miren, están las señoras con los platotes de fiambre. Sí. No sé si salió, pero en la calle se vieron un montón de gente, todos con su tremendo plato de fiambre. Qué bonito. Ok, aquí vamos. Dieciocho avenida, pero no sé qué calle es hasta donde vamos nosotros. ¿Ahorita qué está diciendo Ulevar la Pedrera? Yo por aquí tuve que haber andado porque tenía una de mi amiga que se llamaba Magalí, si no estoy mal, que vivía por aquí. Y por aquí andábamos a pie porque íbamos a su casa y toda la cosa. Entonces, debía haber conocido yo por aquí, pero no me acuerdo. Diecisiete avenida y veinte calles, son las seis, andamos aquí. Ah, ok, ahí estás. Aquí sí están bien señalizadas las calles ustedes, en cada esquina. No, súper cuidado, todo mucho. O sea, miren, señalizadas las esquinas, las calles bien pintaditas, todo bien señalizado, está bien chilero. Y se dieron cuenta que realmente no nos costó encontrar la dirección. Ah, bueno, porque vimos en Google Maps, en Waze, mejor dicho. Ah, pero realmente no estaba difícil encontrar. Hay una panadería y qué rico se miraba todo. Y fíjense que eso es lo curioso de estas colonias, que se dan cuenta en todas las orillas de la avenida esta, que digamos es la avenida comercial, entre comillas. Hay de todo mano, está la boutique, está la farmacia, están las tiendas, varias tiendas. Las tiendas que tienen de todo. Están las fotocopias de este cerrado, pero hay una cosa de fotocopias. El pinulito, no podía faltar el pollo pinulito. Había granjero también. Ah, aquí salimos a la pedrera, cabal, el boulevard La Pedrera. Este se llama La Pedrera porque... No, fíjense porque va a dar a donde está la cantera de Cementos Progreso. Aquí en la zona 6. Y miren, está la parada del Transmetro. Miren qué bonito. Aquí estamos en... ¡Oh, chis! Parada de Transmetro y todo el rollo, muchachos. Y sigan viendo qué limpieza de calles ustedes. No, qué bonito está aquí, muchachos. Fíjense que, en serio, yo tenía, como les decía, dos millones de años de no venir por acá. Y miren, en este cruce, era donde cruzaban los buses y aquí al fondo es donde había una entrada trasera de los Cipresales, donde vivíamos nosotros. Me acuerdo, cabal, por esa entrada. Pero cuando venía en bus, tenía que entrar de este lado. Cuando veníamos en carros, entraba del otro lado, donde veníamos nosotros. Pero si veníamos en bus, el bus paraba ahí. Pues yo caminaba y ya llegaba ahí a la entrada trasera de la colonia Cipresales. A la gran pucha, aquí sí retrocedí mil años en el tiempo, mucha. Sí, y ahorita que salimos me di cuenta que precisamente esa calle donde íbamos saliendo era la calle donde yo andaba caminando con mi amiga para llegar a su casa. Y me recordé porque vi una pared que se me hizo tan conocida porque en esa pared me recuerdo que... Habían unos blogs que se te hicieron conocidos. No, 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 en serio, me recordé porque había una señora que tenía un palo de peras. Yo siempre me recuerdo eso, un palo grandísimo de peras del lado derecho, donde pasamos. Y una vez estaba la señora paradita en la puerta, así como se paraban antes las abuelitas en la puerta. Y yo pasé viendo el arbolote y le dije, mire, no me vende una pera. Le dije, porque se miraban tan ricas. Las abuelitas peritas verdes de antes que uno comía, que eran súper jugosas. Y la señora me abrió la puerta y me dice, pasa, mija, llévate todas las que querrás, solo que bajalas tú. Y obviamente yo me entré a bajar, pero me bajé como cuatro o cinco, ¿ah? Porque... Espérame, espérame. Si no... Les quiero mostrar algo rapidito. Miren, el pato que lleva, el de la moto, hay mucha con su hélice. Ah, ya no lo vieron. ¿Pato? Ah, no creí que pato era verde. Ya no lo vieron, hombre. Se me pasó enseñándose la rama. Tenía un su pato ahí con una su hélice. Imagínate cuando iba caminando, qué bueno. Hijo, la araña me estoy metiendo. Bueno. Ah, no, sí, aquí es. Es que miren, pues, como ponen las paradas de transmetro ahí, no sé, ya sí está el lado del transmetro, pero voy bien. Este es el lado de los carros. Hay semáforos. Del otro lado es el lado del transmetro. Ya nos íbamos a pasar el semáforo. Esto es la 15 avenida. Ah, ¿esto ya es la 15 avenida? O sea, si salimos aquí directo, saldríamos ahí a la casa de las cremitas. De hecho, bueno, es que vamos a la, José, mía y vida horrible. Sí, es que en la casa de las cremitas cortan la vía, ya no se puede, ya no se pudiera. Es que hay calle Martín. Quiero cremita. No, ya va a estar. Ahorita está cerrado. Y además nos están esperando con Francis ahí para otro fiambre, porque hoy es día de fiambres. Hoy es día fiambresco. Qué alegre, muchachos. Uno de noviembre de 2023 y hay fiambre por todos lados. Eso está bueno. Gracias a Dios. Como siempre, nos abunda el fiambre. Y en cantidades industriales. Hemos estado comiendo fiambre toda la semana, muchas veces. No sé cuántas libras va a subir, pero bueno. Ahí estaba haciendo ejercicio precisamente por eso. Porque ya sabía que así iba a ser la cosa, man. Bueno, vamos a esperar que cambie el semáforo y seguimos. Esta gasolinera, que no sé qué marca es ahora, ha estado aquí toda la vida, muchachos. Yo creo que ni marca tiene. Toda la vida ha estado esa gasolina ahí. Antes era Texaco, creo yo. Ahí hay una Texaco. No sé si la ves. Ah, ahí colarán. Sí, esa era. Entonces no sé. Esa era la que yo me acordaba, esa Texaco de aquí. La otra sí no sé. Entonces, qué. Qué ondas. Ahí está Cabal. Miren, enfrente se mira la puerta de arriba de la parroquia. ¿Dónde vos? Si no estuviera el camión ahí, la podrías ver. Vamos a dejar que se haga. Porque yo no miro nada mucho. Yo solo miro árboles, edificios, casas. Ahí ya se mira el techo de la parroquia. Ah, el techo ahí color papaya. Sí, pues. A la gran. Qué interesante haber pasado por aquí. Qué limpias las calles. Qué bien señalizadas. Guau. Sí, me dejó impresionado mucha. Fíjense que lo más que se ven son hojitas de los arbolitos. De verdad, súper limpio. Muy bonito, muy bonito. Está por aquí muy bien cuidada. Ahí está el famoso milenario banco industrial. Ah, sí. La gran. Sí, aquí Cabal está la iglesia. Está la parroquia. De la zona 6. Pero, ¿cómo se llama realmente? ¿Parroquia? Sí, pero qué parroquia. Es que parroquia es un tipo, una categoría de iglesias. Sí, no sé cómo se llama. Yo siempre la he conocido como la parroquia. La parroquia y esta área se llama el barrio de la parroquia. Pero habría que ver, o sea, tiene que tener un nombre, va mucha, así como Santo Domingo, que realmente se llama parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Ese es el nombre oficial. Y es parroquia porque es la categoría, va mucha. Aquí ya estamos en la tradicional. Colonia casi le pasa encima. Tradicional y espantosa calle de la mía y Vidaurre porque es fea esta calle. A mí nunca me ha gustado. Lo que pasa es que el tráfico es intenso porque este es el ingreso principal de la CA9, que es la carretera que viene de Puerto Barrios, de Santo Tomás de Castilla, por lo tanto, Santo Tomás de Castilla. O sea, viene mucho, mucho trailer, mucho SEMA y viene de ahí, de esos puertos para acá y entran precisamente justo acá. Sí, aquí el tráfico siempre es pesadísimo, pero así. Hombre, está llamada Corpus Christi, doña Lilian. Si saben cómo se llama la parroquia de la zona 6, díganos, escríbanos, coméntenos. ¿Cómo es que se llama? Hola, yo creo que mejor me voy a ir aquí en la audiencia. Lo que pasa es que aquí sí le tengo respeto a los trailers porque como miren, pues los trailers tienen muchos puntos ciegos y entonces si uno se confía de que lo van a ver, la verdad es que no lo van a ver. La verdad, miren ese, ese pick-up, mira el pick-up. Sí, que tiene el pick-up. Sí. Ah, pensé que me lo vamos a ver. Miren ese pick-up, mucha, la gran puchica. Es un traslado. Bueno, este... Ese era un pick-up fletero. Vamos a, a ver, tal vez, lo que no quiero es tenerlos aquí en el tráfico, pero miren qué curioso cómo vamos aquí en este como pasadizo. Vieron todos los trailers, como les decía, trailer, 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 más trailers y más trailers. Porque es justo el ingreso de la ciudad. Esto, si hubiera tren, yo diría que esto se disminuiría bastante, bajaría bastante. Pero ya entra de poco a beber. Bueno, miren, pues aquí ya estamos, aquí eso lo va a hacer Martí, tráfico, más tráfico, más tráfico y más tráfico. Vamos a ir cerrando más adelante, no ahorita, así que no van a caer que se acaba el video. Ok, vamos a ir cerrando el video cuando ya les mostremos, vamos a hacer la revelación del tremendo fiambre que nos dieron mucha. Entonces, eso va a ser a continuación, porque ahorita, como pueden ver, es, aquí va a ser puro tráfico hasta salir desde la calle Martí, vamos en la 11 avenida. Fíjense que antes de, antes de dejarlos ir mucha, yo quiero ver qué dice ese rótulo de la esquina, porque dice 11 avenida, zona 2, aquí ya estamos zona 2, pero quiero ver si dice calle Martí o se dice José Mía y Vida, o ver qué dice. Entonces ahorita vamos a ver, dice calle Martí. Calle Martí, ¿qué tal? Vaya, o sea, fíjense pues, cómo es eso, la misma ciudad y uno que no la conoce. ¿Será que la José Mía y Vidaurre es después del puente Belice? Y aquí ya es calle Martí. ¿Podrá hacer eso? Qué interesante porque ahí decía calle Martí en el rótulo oficial de la Muniman. ¿Qué hay otro? Me imagino que también va a decir. Sí, calle Martí, acá la de la izquierda la leí también y también dice calle Martí. Calle Martí, sí. Ok, bueno, vamos a terminar de salir de acá de la calle Martí y vamos a agarrar camino para nuestra casita y ya cuando estemos ahí hacemos la revelación del maravilloso fiambre. Y se llegó el momento de la prueba del fiambre después de ese recorrido de los proyectos 410. Se mira bueno. No lo estamos comiendo, aclarando, el mismo día que lo fuimos a traer porque ese día teníamos que hacer un montón de cosas y demás, entonces estamos acá. después de que lo fuimos a traer muriéndonos del hambre y del antojo de probarlo porque como huele de rico. Y vamos ahora a mostrarles cómo es el fiambre que nos mandó ahí Rosana. Se mira buenísimo. Tengo la, así, me hizo agua en la boca. Ya no aguanto ahí el hambre, huele delicioso. Se lo voy a ir mostrando. Miren pues. Chan, 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 chan. Miren qué tremendo plato de fiambre mucha. Qué gran, puchis, como cuántas libras habrán ahí vos. Son como unas 15. Ah, no. Como 100. No, son un montón. Pésalo. Es bien grande. Sí, sí, bueno, eso sí, pesa, pesa bastante. Estamos aquí en pleno. Estamos en pleno con Doña Lilian, con Don Cristian, con Carlita. Hasta los mininos estaban comiendo ahí hace un rato. Sí, los gatos estaban ahí abajo también. Y vamos a, vamos a entrarle. Miren qué rico se mira. nos estaba contando, Carlita, que la hermana de Rosana le explicó una cosa del fiambre. ¿Cuál es la explicación? Sí, Karencita, Karen es la hermana de Rosana Salazar, me dijo que ella regularmente hace fiambre blanco, pero como Rosana me había dicho que nosotros comíamos rojo, ella nos lo hizo rosadito. Así me dijo ella, se los dice rosado. Nos encantan los dos tipos de fiambre, oye, a la próxima. O sea, regularmente sí comemos rojo, eso sí, sí es cierto, es lo que más comemos, pero también comemos blanco. De hecho, nos cayeron varios. Dos fiambres blancos tenemos todavía en la refri. Y están, y están ricos. Si viera la refri está así copadita de fiambres, en todos lados hay fiambres, así trastecitos de fiambres ricos. uno de los blancos y ya se acabó. Hacia noche. Fue una sentada, se fue todo. Era un plato pequeño y estaba muy rico, por cierto, pero estábamos dejando este para especial hoy, para entrar así con toda la gana. En este caso, a ver, doña Lilian, por favor, empiece a ir la repartición de fiambres. Si se preguntaban ¿cuántos días comemos fiambre nosotros? Hasta que se acaban. Nosotros empezamos a comer fiambre desde como dos semanas antes que llegue el 1 de noviembre, como desde mediados de octubre más o menos empezamos a comer fiambre. Seguimos comiendo fiambre y llega el 1 de noviembre, es el día oficial del fiambre y terminamos comiendo fiambre por lo menos una semana o más después. Oh, qué rico, mira eso. Qué bueno, está mucha. Espera, échame otro poquito ahí porque hoy ni siquiera desayuné para poderme pegar una forrada de fiambre. Ok, entonces ahí está el primer plato. Tiene una buena cantidad de embutidos, mucha. Ya sé. Tú nos estoy viendo que tiene bastante. Qué rico. No, y eso lo veo que está súper especial porque, por ejemplo, tengo cualquier cantidad de años de no ver un fiambre con el elotito así entero. Miren el elotote que tiene. Sí, miren, tiene sus elototes ahí. Siempre le ponen un pedacito. Hasta los parten. Una cositía, sí, en cambio, esto sí, hasta el elotote tiene ahí una pacaya, vi que iba ahí también. Ahí tengo yo mi pacaya. Sí, ahí, sí, 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 te tocó ahí la pacaya que vi que estaba encima. Bueno, vamos a servir todos los platos y vamos a entrar a la degustación y comentarles qué nos parece. Vamos a empezar aquí con doña Lilian. La probación. Sí, la probada. A ver, ¿qué tal? Se oyen muchas bueyas, es el teléfono de Cristian que está ahí recibiendo mil mensajes por segundo. A ver, pues, ¿qué tal, doña Lilian? Probada. Está bueno. A ver, Cristian. ¿Saben qué le estaba viendo? Miren, esos trozotes de palmito que tiene también. Ah, sí, había una pacaya que yo la partí y la repartí en todos los platos, mucha. Está bueno. A ver, Carlita. Porque a mí. Sí, a mí, yo estoy aquí salivando, mucha, no hay modo. Toda la cosa. ¿Estás? ¿Estás bien? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues ahora me toca a mí mucha. Yo sí soy, ¿cómo se dice? Fiambre con osur. Entonces, sí soy un poquito exigente ahí con los sabores. Fíjense que... Pepinillos, ¿eh? Sí, hay pepinillos en el todo. Fíjense que me... Como, obviamente, hay de recetas a recetas de fiambre, ¿va, mucha? Ah, bueno, miren, una maña que yo tengo antes de comérmelo, las tiritas de jamón siempre las parto a la mitad. No sé si alguien más tiene esa maña, pero yo me pongo a buscar todas las tiritas de jamón y las voy partiendo y las voy partiendo. Pero fíjense que, a mí, obviamente, el fiambre me gusta que tenga su sabor, como les mencionaba en otros videos que hemos sacado de fiambres, que tenga su sabor característico de fiambre, ¿va, mucha? Entonces, vamos a ver qué tal aquí. Ah, tiene esos aceitunas. Tiene maicito también. Aceitunas negras, tiene, pues ya tiene de todo, muchas. A ver, pues. Mmm. Sí, sabón. Está muy bueno, la verdad. No es, no es por nada, pero sí está muy bueno, si no hubiera estado bueno, lo hubiera hecho, fíjense. Tiene sus habas, Tiene habas, tiene de todo. Qué rico está el fiambre, muchachos. Ese está delicioso. Yo no había escuchado de un fiambre rosado. Qué bueno está el fiambre rosado. Yo creo que no veo que tenga, que tenga los pedazos de remolada. Tiene por ahí. pero sí me imagino que o es muy poquito o lo hace de forma diferente para que salga rosado y no morado, pues, ¿no? Ajá. Sí, pero bueno, vamos a seguir comiendo, entonces, y vamos a dar nuestras conclusiones. Si tenían duda, sí nos gustó. No me gustó, dirían a él. No me gustó. Fíjense que solo en una sentada, miren todo lo que nos bajamos, la mitad, la mitad del plato, o sea, esto es para la refacción y se acabó. Así le entramos nosotros al fiambre, mucha y doña Lilian, ahí ya fue a traer, ¿se la había olvidado eso? Se me había olvidado, muchísimo, algo me recuerda ahí. Yo considero que nos comimos unas seis libras. Ah, sí. No sé. Y todavía quedó casi la mitad, ya vieron, eran casi diez libras. Ah, sí, más, más de diez libras. Bueno, no sé cuánto sea, mucha, pero sí era un platote y estuvo delicioso. La verdad es que sí, muy rico, muy rico, cien puntos a Karen y muchas gracias a Rosana por habernos mandado este regalito. Hasta el otro año. Pero pues doña Lilian, o sea, no sea suena doña Lilian, una grande. No, yo nomás, nomás digo, nomás. Miren, ya vieron las greñas de don Cristian, miren eso, parece colli cabuto, mira para allá. Tan guapo, mi gorra. Tan guapo, tan guapo, es la envidia de él. Y de hecho, hoy vamos a ir a la pelucaría con don Cristian, porque miren yo también cómo estoy. Ya urge, pero bueno, ese no es tema ahorita de la pelucaría. A ti ya se te está cayendo ahí encima de la oreja. Sí, miren, miren, me cubre la oreja, así es que está larguísimo ya el pelo. Pero en fin, espero les haya gustado el video ahí de recorrido por zona 6, proyectos 410 y demás, Menjurges. Estuvo muy lindo el recorrido, la verdad, a mí me encantó, me encantó ver que la zona 6 está tan bonita. Y muchas gracias nuevamente por el fiambre, está muy rico, qué buen fiambre, hermano. Felicitaciones a Karencita que parece que la receta familiar continúa ahí. Muy bueno, mucha, muy bueno y también queremos agradecerles a todos los que ya nos apoyan como cronistas, como Patreon, ahí están saliendo los nombres de todos los que nos dan su apoyo, le queremos agradecer mucho a las personas que nos apoyan y si todavía no son Patreons, lo pueden hacer, ahí van a salir los links y si no son cronistas también están a tiempo para hacerlo, pueden darle click ahí en el link que aparece en la descripción del video y también puede aparecer acá y ahí pueden hacerse, hacerse miembros, pueden hacerse cronistas, pueden tener más contenidos adicionales a los que miran acá. Pero bueno, hasta ahí llega la cosa, entonces ya saben que si les gustó, por favor, le dan like, luego comparten, se suscriben, cliquen en la campanita, ahí están saliendo nuestros links que les mencionaba, de Patreon, de nuestro website y de las nombresías y nos miramos en los próximos videos. Adiós. 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 Adiós.